Teleamazonas presenta 24 horas con Carlos Zacoto. Siempre un gusto acompañarlos como cada sábado, amigos, bienvenidos a las noticias en la emisión central de 24 horas. Aquí empezamos. Renunció la ministra de producción y comercio exterior, Sonsoles García. Así lo anunció en sus redes sociales, aduciendo temas personales. Su última aparición pública fue en la cadena del presidente Daniel Novoa. La ministra de producción, Sonsoles García, presentó su renuncia al cargo tras 11 meses de gestión. Era una de las delegadas que se mantenía desde la posesión de Novoa el pasado 23 de noviembre de 2023. Dentro de la hoja de ruta de García se encontraba la apertura comercial a acuerdos internacionales, la producción diversificada, además, del impulso de la economía y el empleo. Tras conocerse la dimisión de la ahora exfuncionaria, trascendió el mensaje que habría enviado a los empresarios en el que detalla, Queridos empresarios, quiero agradecerles por todo su compromiso con el presidente Novoa y esta servidora. Hasta el día de hoy, estoy al frente del ministerio. Les deseo mucha suerte y éxitos. Siempre tendrán una amiga y servidora en mí. Gracias por todo y qué honor haberlos tratado en este contexto. Su última aparición pública siendo ministra de producción fue junto al presidente Novoa, en la que se anunciaron las nuevas medidas para enfrentar la crisis energética que atraviesa el país. Agradecemos a todos los actores del sector productivo, desde las pequeñas, las medianas hasta las grandes empresas, por su esfuerzo incansable para mantenerse como el motor económico de nuestro país. Estamos trabajando en alternativas reales para que el sector productivo continúe operando y enfrentando los retos del mercado global. Y Ecuador entrará a su segundo mes de cortes consecutivos de energía eléctrica. Iquito tendrá sectores con racionamientos de hasta ocho horas diarias desde la próxima semana. Vamos a hacer contacto a esta hora de la tarde con nuestra compañera Ismenia Solorza, quien tiene el detalle del nuevo cronograma en la capital. Hola, Ismenia. Muy buenas tardes. Te escuchamos. Adelante. Así es como estás, Carlos. Amigos televidentes, muy buenas tardes a todos. En las últimas horas, la empresa eléctrica de Quito ha hecho público el nuevo cronograma de los cortes de energía que va desde el 21 hasta el 27 de octubre y en un horario de ocho horas, tal como lo había anunciado el presidente de la República, Daniel Novoa, en cadena nacional. Eso sí, continúa registrándose en dos franjas horarias. Recordemos que según lo anunciado por las autoridades de gobierno, los apagones en el país se registrarán en la semana del 21 de octubre de ocho horas, en la semana del 28 de octubre de seis horas, mientras que en la semana del 6 de noviembre de cuatro horas, según cómo se vayan presentando las condiciones en el país. La empresa eléctrica de Quito publicó los horarios de cortes de luz de lunes 21 de octubre al domingo 27. Estos serán de ocho horas y estarán divididos en dos bloques. En Quito quedan así. De cuatro a ocho de la mañana y de doce a cuatro de la tarde no tendrán luz los sectores de Miraflores, Río Coca, Conocoto y Tumbaco. De ocho a doce de la mañana y de cuatro a ocho de la noche los apagones se producirán en Luluncoto, Chilibulo, La Floresta, Cristianía y Epiclachima. De cuatro a ocho de la mañana y de ocho a doce de la noche no tendrán luz los sectores de La Carolina, Nueva Cumbayá, Tababela, Los Bancos, Pérez Guerrero, El Obraje en Machachi, Luluncoto, Chilibulo, San Roque, Río Coca, Andalucía, Cotocoyao, Conocoto, Alangasí, Santa Rosa y el Inga Bajo. De ocho a doce del mediodía y de ocho a doce de la noche no habrá luz en Chimbacalle, Belisario Quevedo, Granda Centeno, Gualo, Andalucía, Cotocoyao y el Inga Bajo. De cero horas a cuatro de la mañana y de doce a cuatro de la tarde los cortes de eléctricos serán en Barrio Nuevo, Iñaquito, Santa Rosa, San Golquí y El Quinche. De cero horas a cuatro de la mañana y de cuatro de la tarde a ocho de la noche no tendrán luz los sectores de Olímpico, El Bosque, San Antonio, Alangasí, San Rafael, Pomasqui y Eugenio Espejo. En el sector industrial conformado por Santa Rosa y el Inga Bajo no habrá luz de dos de la tarde a cero horas. Mientras que para el domingo 27 de octubre los horarios de cortes de energía cambian y se reducen a cero horas. Además, el gobierno especificó que por la mejora de las condiciones hidrológicas los apagones pueden reducirse dentro del periodo de corte programado. Bien, es decir, a diferencia de los anteriores horarios, esta vez se registran más apagones en jornadas hábiles. Una situación que continúa complicando a los comerciantes de la capital quienes afirman trabajan a pérdida. Una situación, una problemática de la cual les estaremos hablando en un próximo reportaje en la emisión de las 20 horas. Carlos, ustedes tienen más. Una buena tarde. Un panorama que no es sencillo. Para nada. Gracias, Ismenia, por la información desde la capital. Y ahora vamos a enlazarnos con Sofía Huir, quien nos actualizará sobre los horarios de racionamientos para Guayaquil. Adelante, Sofía. Te escuchamos también. ¿Qué tal, Carlos? Amigos televidentes, buenas tardes. Así es, en el caso de Guayaquil ya se ha establecido que los cortes durarán hasta ocho horas desde este lunes. Además, la Corporación Nacional de Electricidad ha indicado que en la ciudad hay 20 franjas horarias. La novedad es que estas presentan dos tramos de cortes y no tres como los que ya estábamos acostumbrados en esta semana que termina. Pero para conocer el detalle de los cortes que empiezan este lunes y cómo también sigue afectando al comercio en la ciudad, Bernarda Ceballos nos trae el siguiente reportaje. Veamos. En Guayaquil los cortes de luz se reducen dos horas la próxima semana. Es así que del 27 al 21 de octubre los apagones serán en dos franjas horarias y durarán hasta ocho horas máximo. En ciertos sectores del norte los cortes serán de cero horas a cuatro de la mañana y de 16 a 20 horas. En algunas zonas del centro, en cambio, serán de cuatro a ocho de la mañana y de 20 a cero horas. Mientras que en varios sectores del sur los apagones serán de cero a cuatro horas y de 12 a 16 horas. Durante el fin de semana del 26 y 27 de octubre los horarios de racionamientos eléctricos en Guayaquil tendrán cambios, pero continuarán siendo en dos franjas horarias y de hasta ocho horas máximo. A pesar de esta reducción en los horarios de cortes de luz, los comerciantes de la ciudad aseguran que las pérdidas económicas continuarán, ya que la clientela no es la misma de antes. Así reduzcan, pero igual nos afectan. Los clientes no vienen. De verdad que no podemos aguantar porque es un gasto que yo tengo generadores, un gasto extra que tengo. Y a esto se le añade que ciertos propietarios de negocios acotan, que no creen tolerar tres semanas más de cortes de luz. Incluso algunos ya piensan en cerrar locales. Los negocios están hechos pedazos. Estamos a punto de quebrar. Coménteme, ¿aquí se han visto obligados a despedir personal? Por el momento no, pero si seguimos así, con esa situación, ya tendrá el jefe que tomar otras alternativas. Y es que lo único que desean los comerciantes es la erradicación de los cortes de luz, que ya dejan más de 800 millones de dólares en pérdidas económicas en el sector comercial del país. Sumarle también a los que se anunció la reducción en los horarios de corte de energía. Se espera que para la semana del 28 de octubre los apagones duren hasta seis horas. Y desde la semana del 6 de noviembre solo duren cuatro horas. También importante es que los horarios de corte de energía, los fines de semana, serán diferentes a los de lunes a viernes. Información importante para poder, en este caso, saber cómo programar toda la semana entera. Es la información que tenemos a esta hora de la tarde. Carlos, tú tienes más en estudio. Buena tarde. Así es, Sofía. Los sábados y domingos hay una ligera variación en estos horarios. Pero ¿qué pasa en otros puntos del país? En otras provincias, los cronogramas de cortes de energía programados para la próxima semana también serán de hasta ocho horas en dos franjas horarias. Los ciudadanos podrán consultar los horarios en los apagones en las páginas oficiales de las respectivas empresas distribuidoras de electricidad. Y por la disminución en las horas de corte de energía, los horarios de clases también se modifican. Vamos a escuchar lo que dijo la ministra de Educación, Alegría Crespo. Y por la falta de lluvias en Cuenca, sus principales afluentes mantienen niveles bajos. Esto repercute negativamente en los caudales que ingresan a la represa de Mazar, que sigue con niveles críticos. Iván Rodríguez nos tiene más información desde Cuenca. Iván, adelante. Te escuchamos. Muy buenas tardes. Sí, gracias, televidentes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La falta de lluvias hace que los ríos de Cuenca se muestren así, con niveles mínimos. Y es que los últimos siete días en la capital azuaya han sido de sequía completa. Los detalles a continuación. Las lluvias se ausentaron toda la semana en Cuenca, lo que provocó que los caudales de los ríos, Tomebamba y Anuncay y Machángara sigan disminuyendo, cerrando esta semana entre 1,27 y 1,59 metros cúbicos por segundo. El que tiene niveles críticos es el Tarqui, con apenas 0,99 metros cúbicos por segundo. Con este panorama superar la sequía hidrológica, que ya suma su día 99, se torna complejo. Esto repercute directamente en la represa de Mazar. El nivel del embalse se ubicó este sábado en 2,116,40 metros, muy cerca del nivel mínimo. Ayudaron en algo las lluvias que cayeron en los cantores orientales Gualaseo y Sevilla de Oro, entre el martes y miércoles. En tanto, para la semana del 21 de octubre el nivel de precipitaciones es bajo. Las lluvias serían esporádicas, lo que no garantiza una recuperación de los afluentes del paute. Mientras tanto, entre la ciudadanía hay angustia, pues los apagones que ya llevan un mes entre nosotros generan pérdidas. Nosotros llegamos de los campos trabajando y nos encontramos a las nueve, que llegamos siete de la noche sin luz. Tenemos que volver a los mecheos de Mazanza, tener el carbón para poder sobrevivir. Esto está afectando a todos los sectores, sectores productivos, a los sectores educativos. No hay cómo llevar una vida normal en la casa, en el hogar, en las instituciones. El panorama de las ciudades ha cambiado. El sonido de los carros y de la gente fue reemplazado por la bulla de los generadores. Por ahora, no nos queda de otra. Y como podrán apreciar en las imágenes, así está el cielo de Cuenca, con nada de nubes y una mínima probabilidad de lluvias para hoy y mañana. Con esto despido este informe. Buenas tardes de mi parte. Gracias, Iván, por este completo informe desde Cuenca. El barco turco de generación eléctrica está entregando más de 100 megavatios diarios. Sin embargo, la empresa advierte que la producción podría bajar cuando sus motores entren en mantenimiento. En medio de una agudizada crisis energética, el barco de generación turco cumplió un mes de operaciones en el país. Durante este lapso, el buque ha entregado 100 megavatios de potencia. No obstante, este 16 de octubre alcanzó su primer pico de generación de 104 megavatios. Así lo indicó Nelson Jaramillo, consultor de la firma. Pero puede llegar a generar a través de un ciclo combinado 110 megavatios. Hoy ustedes pueden verificar que estamos generando 101 a 103 megavatios netos a la red. Asimismo explica que la potencia que se envía podría tener variaciones y bajar hasta 85 megavatios. Esto debido a que el barco que cuenta con seis motores, cada uno de 17.5 megavatios. Esto debido a que, según los técnicos, el barco tiene que realizar cada 30 días operaciones como cambio de filtros u otros mantenimientos. El pasado 25 de septiembre, el barco presentó su primer descenso de 12 megavatios debido a un problema logístico en el suministro de combustible. Y ante esto, la empresa turca afirma haber tomado previsiones. Eso se ha alquilado, se ha hecho un contrato con un segundo barco, que es el Armonía, que realmente va a funcionar como un almacenamiento estratégico en Punta Arena, que es un sitio en Puná. Entonces, ese barco tiene almacenamiento de 26 días. Entre los pendientes que se mantiene entre la contratista y la empresa, está el anclaje definitivo del barco de generación en las esclusas. Que a decir de Jaramillo, estaría listo en 35 días, en tanto que la decisión de su traslado está en manos de Select-EP. Escuche esto. La Agencia de Regulación y Control de Electricidad da 15 días para que las distribuidoras atiendan las quejas de los usuarios por valores elevados en las planillas eléctricas. Esto mientras los clientes señalan que los cortes de energía siguen efectuándose. Fue a través de este comunicado que la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Arconel, informó que se realizarán operativos en las empresas distribuidoras a nivel nacional para constatar que se dé atención oportuna a los reclamos presentados por los usuarios. Dentro del comunicado se precisó además cuáles son los plazos que las distribuidoras tienen para dar solución a las denuncias. En el caso de los reclamos comerciales por errores en la facturación, el plazo máximo es de 15 días, en tanto que los reclamos por daños de equipos, la atención deberá darse en 30 días máximo. A pesar de este y otros anuncios como la suspensión en el cobro de la planilla de septiembre. Afuera, en la Corporación Nacional de Electricidad, en Guayaquil, las quejas son las mismas. Pero igual tengo que pagar porque si no van y me cortan, o sea es corte y corte. Me hacen la multa, me dañan los artefactos eléctricos. Este mes me salió el doble de lo que me salió el mes anterior, antes de que empezara esto de los cortes, se supone que debe salir menos porque están cortando la luz. También hay quienes afirman que al interior de esta entidad dan muy poca información de las disposiciones. 81 con algo, o sea me parece inaudito, esto me parece abuso, o sea ya ahorita ya es cosa que el pueblo realmente tiene que salir a hacer sus respectivos reclamos. No hay digamos un comunicado así claro para saber cómo uno debe digamos estar precavido en esto. Frente a este panorama, Arconel también ha advertido que se realizarán visitas técnicas de control para vigilar que se cumpla la programación de los horarios de racionamiento. Asimismo afirma que de mantenerse las quejas y no dar cumplimiento a las disposiciones, iniciarán procedimientos administrativos sancionatorios. El pleno de la asamblea está convocado para tratar este domingo en primer debate el informe sobre la ley económica urgente con la que el gobierno busca impulsar la inversión privada en generación eléctrica. El texto plantea incentivos para proyectos de energía alternativa. La asamblea acelera el primer debate del informe con los cambios a la ley económica urgente que busca incentivar la inversión privada en generación eléctrica que ya aprobó la Comisión de Desarrollo Económico. La sesión será virtual a las 9 de la mañana de este domingo 20 de octubre. El principal cambio que hace esta ley es que ya no habrá un límite para la inversión privada en generación eléctrica. Vamos a abrir las puertas a proyectos de 100, de 200, de 500 megavatios a todos los proyectos de generación, sobre todo que sean en energías renovables no convencionales. En cuanto a los incentivos, la ley propone sin mayor detalle o claridad otorgar al inversionista exoneraciones o privilegios tributarios cuando estos proyectos sean de energía alternativa. Para esto se dará prioridad a las provincias fronterizas. Tienen determinadas provincias potencial para desarrollar el tema de la energía solar, otras el tema de la energía eólica y nosotros también el tema de la energía geotérmica. Sobre los acuerdos para la compra de energía, el informe mantiene la propuesta del gobierno de que las personas jurídicas dedicadas a la actividad de distribución y comercialización de energía eléctrica están autorizadas para suscribir acuerdos de compra de energía previo a una licitación y para ello los contratos podrán estar respaldados por garantías emitidas por el Estado. Y que nosotros pedimos que se cambie y era la obligatoriedad de comprarle la energía a todos los que invierten. Ahora va a ser a riesgo propio del inversor. El plazo para que este proyecto de ley sea aprobado vence el 28 de octubre. ¿Y cuánto más van a durar los cortes de energía? Es la pregunta que le hacen los ciudadanos al gobierno nacional. Hay inconformidad por la falta de explicaciones y porque el tiempo sigue transcurriendo entre horarios de apagones que cambian cada semana y pérdidas económicas. 24 horas recogió opiniones en ocho ciudades del país. Brevemente, hace poco el presidente habló sobre la crisis eléctrica. Todos los días, todos los días está siendo afectada su forma de vivir, está siendo afectada su rutina, como la de nosotros. Pero pronto saldremos de este problema. Pero en las calles la gente cree que hace falta explicaciones. ¿Cómo lo va a resolver? O sea, exigimos eso. ¿Cómo lo va a resolver? ¿Y en qué tiempo? Porque si hablamos entre meses, porque hablan entre meses, la economía en nosotros nos va a tirar abajo. Debe haber una explicación lógica, científica, técnica, que podamos entender el por qué estamos atravesando. Y es que esto es un mal de todos los años, no es de ahorita. Es que siempre estamos en esto y cada año se va agravando. Y es que tras casi un mes de cortes de energía, la vida de los ecuatorianos se ha visto más que trastocada. Está esta situación bien complicada. Yo, por ejemplo, tengo luz prácticamente en el día, solo cinco horas. Tengo cocina de inducción, o sea, estoy súper complicada. Chuta, nosotros necesitamos trabajar, porque si no trabajamos al diario, no vivimos. ¿Nuestros hijos de qué viven? Todo lo que es el país hay una pérdida y eso quién va a responder, quién va a cubrir lo que todo se daña. Los alimentos propiamente se destruyen. Los negocios pequeños y medianos siguen reportando cifras en rojo. Nos está acabando, nos está matando, no hay alternativa. Los cortes vienen programados en horas justamente donde se da atención a los clientes. No todos tienen opción para adquirir generadores. Los negocios se están dañando, los alimentos. Yo tengo restaurantes donde tuve que suspenderlos porque la energía no me ha acompañado, la comida se me está dañando, entonces no se puede. Que nos diga hasta cuándo es esto y qué mismo va a pasar, porque ya estamos preocupados. Todos los negocios, todo se está poniendo mal, mal. Hay un pedido en común, que se haga todo lo posible para salir de esta crisis cuanto antes, porque la incertidumbre gira en torno a cuánto más van a poder soportar. Que se ponga pila, que esto no debe suceder. Nosotros los ecuatorianos somos los que sufrimos las consecuencias por no tener energía eléctrica. Sugerirle que ponga gente totalmente capaz para que resuelva este problema. Tiene que tener buenos asesores y también más que todo, ¿por qué no buscar ayuda en otros países para poder solventar esta crisis que yo creo que se viene para largo? Y es que en las calles sienten que no basta con solo comunicar cuáles serán los horarios de corte para la semana que sigue, sino que se necesita entender las reales dimensiones del problema, qué se está haciendo para resolverlo, para que no se repita. Pero primero que se responda a una pregunta, ¿cuánto más se estará así? Una de la tarde con 25 minutos, amigos, estamos de vuelta con más información. Gracias por seguir con nosotros. Le contamos. El Tribunal Contencioso Electoral admitió a trámite una de las dos causas en contra del precandidato presidencial de Suma, Jan Topic. Se trata de la denuncia que planteó el partido Sociedad Patriótica que impulsa a Andrea González. La organización argumenta que Topic fue accionista de una empresa que mantiene un contrato con el municipio de Manta. De allí que el máximo organismo electoral solicitó a ese cabildo confirmar si mantuvo o mantiene contratos con esos gobiernos autónomos. Asimismo, extendió otros pedidos de información a entidades como la Contraloría, la Superintendencia de Compañías y la Agencia Nacional de Tránsito. Y la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Cuidados Paliativos, que incluye tres niveles de atención para los pacientes con enfermedades graves. El objetivo de la normativa es aliviar el sufrimiento y controlar los síntomas de quienes atraviesan estas complicaciones. Por unanimidad, con 114 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Cuidados Paliativos. El mismo que busca brindar una atención a las personas que están atravesando complicaciones en su salud, principalmente por una enfermedad avanzada, incurable y de síntomas múltiples. Y esta atención, sin duda, va a proporcionar desde el diagnóstico de una enfermedad avanzada o incurable, adaptándose a las necesidades tanto del paciente como de su familia. Durante el debate, los legisladores argumentaron que actualmente, en Ecuador, la atención para este grupo de pacientes es limitado. Por ello, con esta normativa se busca crear un sistema de cuidados paliativos integrados por los centros de salud públicos y privados, donde se incluyan unidades de atención hospitalaria, consultorios para casos ambulatorios y atención domiciliaria. Eso, además, que esta ley otorga a los pacientes que padecen estas enfermedades el derecho a decidir de forma anticipada, no ser reanimado o realizar esfuerzos terapéuticos innecesarios. Porque no es fácil recibir una noticia así, porque no es fácil asimilarlo, porque no es fácil sobrellevar el miedo, la frustración, la angustia, la incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Debe ser una etapa no terminal, sino más bien una etapa de poder acompañar a los diferentes casos y pacientes que están tratando de sobrevivir este tipo de patología. A esto se suma que la ley de cuidados paliativos dispone que se redistribuye el presupuesto para este nuevo sistema, responsabilidad que incluye a los institutos de seguridad social, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional. De otorgar una vida digna a aquellos pacientes que afrontan una enfermedad crónica o degenerativa, desde el diagnóstico, pero especialmente a aquellos que están al final de la vida. No añadir minutos a la vida, sino añadir vida a los minutos. Lo que procede con esta normativa aprobada es que sea sancionada por el presidente de la República, tiene la opción de objetarlo parcial o totalmente. En caso de no hacerlo, la normativa pasará al registro oficial para entrar en vigencia. Y 20 días después de cumplirse el plazo para que los hospitales públicos pongan en funcionamiento todos sus equipos y los problemas continúan, algunos pacientes reportan que son derivados a otros centros de salud. Le contamos. El plazo de 90 días para que el Ministerio de Salud ponga en funcionamiento los equipos de hospitales públicos concluyó el pasado 24 de septiembre, pero quedaron algunos pendientes. El ministro del Ramo, Antonio Naranjo, reconoció que el decreto era ambicioso debido al estado de ciertos aparatos. De 17 que ingresaron a revisión, 13 fueron reparados y otros cuatro declarados como obsoletos. Un panorama similar ocurrió con los equipos de gama baja. Pero paralelamente a eso, el ministerio ha adquirido ocho nuevos tomógrafos y dos resonadores. De estos ocho, tres ya se encuentran instalados y los otros cinco están en proceso de instalación. Según el ministerio, las unidades restauradas fueron enviadas a casas de salud tales como el hospital pediátrico Baca Ortiz, el hospital Pablo Arturo Suárez, el hospital Vicente Corral Moscoso en Cuenca y otros hospitales ubicados, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil. El decreto tenía un mensaje que era despiértese, póngase en acción, pero este es un proceso que va a seguir tomando los meses posteriores hasta que estén habilitadas todas las áreas. En este sentido, en el hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, donde regresamos para constatar que tanto ha mejorado la atención luego de esta intervención. Si bien encontramos a quienes afirman que ya no existe desabastecimiento de medicamentos o insumos, la disponibilidad de equipos para ciertos exámenes persiste y aquí los inconvenientes. Nos derivaron, aquí están los papas, incluso vengo a hacer eso. Ok. Para la tomografía, ¿tiene que hacerlo en otro hospital? Claro, porque me dicen que no tienen equipos aquí. ¿Y en cuanto, por ejemplo, a exámenes, los están haciendo? No todos aquí, o sea, lo mandan a hacer en otros lados también. A esto se le agrega también la falta de camas. A lo menos ahorita no hay cama, ahorita aquí, para pasar a los pacientes a sala. ¿Su tío le quieren mandar también a la casa? Sí, es. Todavía anda con sonda y tiene un tubo aquí en la garganta. Desde el ministerio se admite que esta tan solo es una parte del problema y de ahí que también tendrán que resolver otros temas, como por ejemplo el represamiento de turnos y también la incorporación de más especialistas. Y empezando el segundo mes de cortes consecutivos de energía en el país, Guayaquil vive entre pérdidas económicas en el comercio y el caos vehicular y locales cerrados. En el siguiente reportaje le ofrecemos una mirada de la vida nocturna en la ciudad. Si visualizamos a Guayaquil en horas de la noche, la panorámica es esta. Algunos sectores con energía y otros en completa oscuridad. Por aire, recorrer de sur a norte la urbe porteña es ver la realidad que muchos no conocemos. Calles caotizadas por el congestionamiento vehicular, semáforos inhabilitados, locales comerciales cerrados y otros que sobreviven incluso con la luz del celular. En nuestro recorrido aéreo llegamos al sector de Bellavista, sur de Guayaquil, y vemos a comerciantes que continúan con la venta de sus productos, sea con bombillos recargables o generadoras. El negocio empieza 5 de la tarde a las 10, 11 de la noche. La pena, la pena, la pena, la pena, de verdad. Avanzamos al centro de la ciudad, a lo largo de la avenida Machala, y ponerse en los zapatos de los cientos de conductores que transitan a diario estas calles es un reto. Entre el sonido del pito y la astucia del otro, levantamos el vuelo y continuamos nuestro recorrido. Al norte de Guayaquil, avenida Antonio Parra Velasco, a la altura de Sauces 7, la actividad comercial no se detiene. Mientras los negocios continúan a pocos metros, lo que se detiene es el tránsito vehicular, esto en pleno redondel. Avanzamos a la avenida Francisco de Orellana, y entre la oscuridad identificamos dos locales comerciales. Alborada, tercera etapa, con la linterna del celular, incluso con la luz de una moto, este negocio familiar no quiere cerrar y se mantiene firme entre la soledad. Claro, pero se va a que se corte la energía y que tendría a los clientes, no se puede hacer nada menos. Sí, realmente la luz ha afectado un poquito al comensal, pero seguimos trabajando. En la intersección de la avenida Francisco de Orellana y Los Rosales, el dueño de un pequeño asadero de pollos espera el momento exacto del corte de energía. Aunque en la programación está las 20 horas. El corte se dio cinco minutos después. Ahora este local se quedó en la oscuridad, a la espera de su última venta. ¿Ahora qué le quedó? Solamente me quedó un pollo para poder, ya mismo un ratito, más o menos una hora, salir con ese pollo e ir a la casa a descansar por lo menos. Esto forma parte del Guayaquil que ahora muy pocos vemos. Aquellos que corren para llegar a sus casas antes que no haya electricidad, o quienes aseguran las mismas por demor de lo que pueda pasar. Una inseguridad completa, pero estamos sin los ensinados. Guardarse en casa. No queda más. Incluso hay aquellos que deben continuar un poco más, porque las ventas ya no dan. No tengo plata, no ha vendido. No ha vendido nada. Nada, señorita, por el que le pagó. Y esta es la realidad que se vive a nivel nacional. Alrededor de 30 días, la ciudad sin electricidad y en completo caos. Esta es la perla del Pacífico que vive, como el resto del país, entre la luz y la oscuridad. Y los cambios que plantea el gobierno para regular el consumo de energía de los electrodomésticos en hogares mediante eficiencia energética generan posturas divididas. Especialistas consultados por este noticiero analizan la propuesta. Que no se está pidiendo dejar de usar acondicionadores de aire, se aclaró desde el Ministerio de Energía, que ahora ha listo un reglamento de eficiencia energética para que cerca de 15 electrodomésticos del hogar cumplan con estándares europeos. Para el especialista en energía solar, Alex Vargas, la propuesta es imposible de aplicar debido al recambio que tendrá que hacerse en los hogares. No obstante, lo que más le preocupa es que no se haya puesto sobre la mesa otras ideas. Hoy en día tenemos los aires acondicionados que funcionan con energía solar. A diferencia de este criterio, el consultor energético Fernando Dueñas señala que el planteamiento sí es viable. En el caso de los acondicionadores de aire, el consumo diario asciende a 500 megavatios. Somos muy románticos en el tema de la refrigeradora y tenemos refrigeradoras de 20, 30 años. La refrigeradora de 20, 30 años consume, es el mayor consumo de electricidad que tiene normalmente una casa. Como parte de este reglamento también se suma otros cambios, como por ejemplo el alumbrado público, en el que se busca ahorrar 200 megavatios. Y aquí, nuevamente las posturas encontradas. Tenemos mucha energía de tecnología anterior y ahora hay la energía LED que te ahorra hasta un 70%. Hoy tenemos un alto nivel de alumbrado público autónomo con energía solar. A todo esto, el ahorro que se podría generar entre el alumbrado público y el consumo residencial es de 400 megavatios al día. Y de ahí que los especialistas insisten que para poder poner en marcha, por ejemplo, las regulaciones en el caso de los electrodomésticos u otros aparatos del hogar, se deberá buscar mecanismos que motiven a la ciudadanía. Y el sector turístico de Santa Elena se prepara para el feriado de noviembre. Con ese descanso de cuatro días, buscan recuperar las pérdidas económicas por la baja afluencia de visitantes que dejó el reciente feriado nacional. Vamos a contactarnos a esta hora de la tarde con Mili Pico, quien nos amplíe la información. Adelante, Mili, te escuchamos. Buenas tardes en Estudios. La provincia de Santa Elena no registró la afluencia de turistas que esperaba durante el feriado del 9 de octubre. Según la Cámara de Turismo, tan solo lograron completar el 30%. Ahora, a menos de dos semanas para el próximo feriado, la preocupación es latente por parte de representantes del sector hotelero y gastronómico. Pero, ¿cómo vivió el sector turístico estos días de azueto y qué expectativas tienen para el próximo? Veamos el siguiente reportaje. Este feriado de octubre no fue lo que empresarios de la línea hotelera y gastronómica esperaban, pues muchos de los turistas que llegaron se regresaron el mismo día. Pero, ¿a qué se debió esto? El tema de los apagones, que se están dando incluso en horarios que no serían los más adecuados, horarios de 8 a 2 de la mañana. La falta de energía en el área turística nos afectó bastante. No hubo como un fin de semana, años pasados. En comparación con el año anterior, de acuerdo a la Cámara de Turismo de Santa Elena, este sector tuvo una pérdida económica de alrededor del 70%, pues varios establecimientos no pudieron trabajar con normalidad debido a los racionamientos de energía, lo cual también ha ocasionado el recorte de personal. Hay una gran pérdida, no solamente en este sentido de valores al propietario, sino también la pérdida de plazas de empleo. Están los meseros, están los de limpieza, están los de seguridad. Los representantes de este gremio solicitan se tome en consideración la sectorización de los cortes, especialmente en días de mayor concurrencia de visitantes. En las noches cambien el horario de cortes. Pese a las condiciones, quienes laboran en estos balnearios han depositado su fe en los cuatro días de feriado del mes de noviembre, por lo que han planificado algunas opciones para el disfrute en estos días, sobre todo por las tradiciones de esta provincia. Tenemos aquí la mesa de muertos, que solamente en la península de Santelena la tenemos, que es poner una mesa donde hay diferentes alimentos, los que le gustaban a la persona que ya partió. Todo aquel que visite las casas pueda participar de los alimentos. Hacemos la invitación a todos los que vengan a disfrutar nuestras hermosas playas, nuestra rica gastronomía. Tenemos el pan fest que se va a dar, obviamente, tanto en Salinas como acá en Santelena. En cuanto a seguridad, se mantiene el compromiso de las autoridades por reforzar el plan de contingencia para los próximos días de azueto. Según la Comisión de Tránsito del Ecuador, el fin de semana anterior, esta provincia registró el ingreso de aproximadamente 27 mil vehículos por la red vial estatal E40, y se espera que la cifra ascienda para la fecha prevista. Sus tres cantones han preparado una agenda variada para el disfrute de actividades, recordando su riqueza cultural. Es lo que podemos informar desde Santa Elena. Ustedes continúan con más. Buenas tardes. Gracias, Mili, por la información. Muy buenas tardes. Esperemos que el siguiente feriado llene sus expectativas. Y comerciantes de los mercados de Guayaquil aseguran que ingredientes para la colada morada, como el mamey y el mortiño, registran un alza en sus precios debido a la escasez en su producción. Esta situación se atribuye a los recientes incendios forestales que afectaron cultivos. La colada morada es una bebida emblemática del Día de los Difuntos, la cual está enfrentando desafíos este año, debido a las condiciones climáticas y los incendios forestales que se han registrado, afectando la producción de algunos de sus ingredientes clave, como el mamey y el mortiño. El mamey y Cartagena, debido a que no hay mucha producción. Debido a la sequía, la producción no hay mucha, no hay mucha demanda de producto. A esto también se le suman los cortes de energía que se producen a nivel nacional, lo cual afecta en la venta de los productos de la colada morada, ya que muchos consumidores no los pueden tener refrigerados. Ha bajado por el tema de la energía, claro, porque la gente no lleva para guardar, porque no puede guardar, se le daña. Pérdidas económicas podemos decir que ha afectado un 50% debido al sistema eléctrico, que lamentablemente hoy, en la actualidad, nos está afectando a todos los ecuatorianos. Por otro lado, los comerciantes que se dedican a la elaboración de esta bebida han decidido asumir los gastos adicionales de algunos ingredientes, ya que no pueden subir el precio de su producto por temor a que no sean comprados. Y a su vez, tienen que lidiar con un problema que cada día crece, como los apagones. No podemos aumentarlo, porque ya hay personas que incluso consideran que el vaso a un dólar 50 ya es demasiado, y bueno, pues aumentarle los 25 centavos que creemos que sería lo justo ya no es factible. Hemos manejado todo con generador, entonces con eso nos estamos manejando, porque no podemos dejar de vender la colada helada, ya que es lo que la mayoría consume. Las ventas se mantienen entre bajas y no tan altas. El motivo también son las cortas de energía y el costo de los productos que han subido. ¿Este vaso de aquí cuánto está costando? Este vaso está en un dólar. ¿No pueden subirle el precio? No, porque no lo comprarían. A pesar de estas dificultades, los vendedores se esfuerzan por mantener la tradición viva, buscando alternativas para absorber los costos sin afectar demasiado a los consumidores de una bebida tradicional en el feriado de los difuntos. Estamos de regreso para contarles que el bloque de seguridad capturó a seis personas en el cantón Durán que estarían involucradas en el asesinato de siete personas, también en robos y en casos de extorsión. Vamos a hacer contacto a esta hora de la tarde con Ricardo Alcibar, quien nos amplía la información sobre este golpe que ha dado la Policía Nacional en Durán. Ricardo, muy buenas tardes. Te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal? Así es. Buenas tardes. Estamos al interior de la unidad de vigilancia comunitaria perteneciente al distrito Durán. Fue hasta este punto que la mañana de este sábado presentaron a los seis detenidos y a todas las evidencias en torno a operativos policiales y militares desplegados desde la noche de este viernes y que se extendieron hasta esta madrugada. Ante lo que han sido estas intervenciones en el cantón Durán, nosotros les hemos preparado un reportaje. Veamos. Este vehículo blanco fue captado por cámaras de seguridad el pasado miércoles 9 de octubre en la quinta etapa del recreo en el cantón Durán. Allí siete personas fueron asesinadas por miembros de los Chone Killers. Según la Policía Nacional, víctimas colaterales de una guerra entre bandas. Y fue hasta la madrugada de este sábado que el bloque de seguridad localizó al vehículo circulando por el sector del arbolito. Los uniformados, al pedirle al conductor que detenga la marcha, se inició una persecución que finalizó en una casa abandonada. Allí cuatro sujetos fueron capturados, entre ellos un menor de 16 años que ya había sido aislado meses atrás y quien también habría participado en el atentado registrado en video. Fue aprendido anteriormente en otra ocasión en un caso de intento de secuestro. Igualmente otro ciudadano que es mayor de adentro del mismo caso es reincidente, también estuvo aprendido por, tenía en su poder una cantidad aproximadamente de 30 mil dólares que no supo justificar. Con ellos se encontró un arma de fuego, más de 70 municiones de diversos calibres, seis teléfonos celulares y cerca de 3 mil dólares, junto a una libreta donde presuntamente anotaban las cuentas pendientes de locales comerciales y casas extorsionadas. Previo a esta detención, también dos sujetos fueron detenidos mientras circulaban en una motocicleta con un arma de fuego. Conraban ocho terminales móviles que obviamente no pudieron justificar su pertenencia. Es posible que tengan vínculos con la banda Chone Killer y la Tinkin. Estructuras delictivas que han elevado la cifra de muertes violentas en Durán a 410 en lo que va del año, representando un aumento de más del 50% en comparación al 2023, cuando en el mismo periodo se registraban 263 crímenes. Que tengan la certeza, la firmeza y la contundencia de que como Fuerza de Armadas vamos a seguir trabajando para lograr lo que es la convivencia y la seguridad de todos los ecuatorianos. En Durán enrique un estado de excepción con toque de queda focalizado por 60 días, una medida con la que el gobierno pretende evitar el cometimiento de crímenes. Ahí lo veíamos, vale mencionar también que hasta esta hora de la tarde van más de 48 horas sin muertes violentas en el cantón ferroviario, una ciudad que contaba diariamente con un aproximado de 5 asesinatos u homicidios intencionales. Hasta acá la información, regresamos a estudio con más. Muy buenas tardes. Gracias Ricardo, buenas tardes. Y más de 15 mil municiones de grueso calibre de uso militar para fusil fueron decomisadas por la Policía Nacional y agentes de control aduanero en un operativo ejecutado en la parroquia Puerto Bolívar del Cantón Machala, en la provincia de Loro. Este cargamento iba a ser entregado a una agrupación delictiva que es investigada por el bloque de seguridad en esa provincia. En el plano nacional, la presidencia de la República hace pocos minutos comunicó en su cuenta oficial de la red social EX que ya hay un nuevo nombre para ocupar la cartera del Ministerio de la Producción tras la renuncia de Sonsoles García. El presidente Daniel Novoa reza el comunicado, nombró a Luis Alberto Jaramillo como el nuevo ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Con esta designación se fortalece el compromiso del gobierno de continuar impulsando el desarrollo económico del país y su inserción en los mercados internacionales. Insistimos, el anuncio se ha hecho a menos de 24 horas de la renuncia de Sonsoles García, quien tuvo una última aparición pública acompañando al presidente de la República, Daniel Novoa, y a la ministra encargada de Energía, Inés Manzano, en una cadena nacional. Buenas tardes. Estamos estudiando. Gracias. 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 Gracias.